Música Hace 23 años se vio a conocer una película en HBO sobre la vida de Arturo Sandoval Y se incluyó como el icono de la música Dizzy Gillespie, este gran compositor de jazz Fue el que logró abrir una embajada americana de madrugada para dar asilo político a este icono de la música internacional Hoy tenemos el honor de tener a este laureado trompetista, pianista, timbalero y compositor Pero no para hablar de música, bienvenido Arturo Aquella película de HBO fascinó a muchísima gente porque involucraba a dos nombres Tú fuiste ídolo en Cuba, tú triunfaste en Cuba Y desde que llegaste al exilio has sido triunfador internacional ¿Cómo tú comparas las dos vidas de Arturo Sandoval? No se puede ni comparar, no se puede ni pensar en eso Bueno, yo provengo de una familia extremadamente pobre, yo soy del interior, yo soy un pueblito cerca de Artemisa En Cuba y mi esperanza, o sea, la idea que yo pudiese tener del futuro era bastante oscura Yo no tenía mucha fe en lo que pudiera pasar con mi vida Y la música me salvó la vida, yo creo que Dios me mandó la música para salvarme la vida Y eso es lo primero que quisiera decir, que estaré eternamente agradecido por haberme enviado a la música Y abrazarla con tanto fervor, con tanto amor y con tanto respeto al público sobre todo Pero las oportunidades en Cuba eran mínimas, o casi ninguna Además el gobierno nos explotó muy bien, porque ellos negociaban los contratos Nosotros jamás participamos de ningún contrato A nosotros nos daban una mísera dieta de bolsillo, que le llamaban, que era para alimentarse malamente Y los demás, el gobierno se quedaba con todo O sea, que eso fue mi oportunidad en Cuba Y otra cosa que quiero decirte es que al final ya después, antes de poder escaparme La gente me pregunta, ¿cuándo saliste de Cuba? Y siempre la respuesta es mínima, cuando pude Hubiese querido salir mucho antes Pero la gente a veces se pone a juzgar Claro, si este llegó aquí, si este llegó... No, no, y tiene que ponerse en el zapato de uno Yo estaba casado, teníamos un hijo Y yo nunca quise tomar la decisión de abandonar a mi familia Y tuve que esperar hasta que la dictadura cubana cometiera el error Porque ellos cometieron un error, que nos dieron un permiso súper especial Para que mi mujer y mi hijo y nuestro hijo se fueran a Europa a pasarse un par de semanas conmigo Esa fue la oportunidad, que no desperdiciamos Y ahí pues fue la cosa Y en cuanto ellos llegaron a Europa, pues yo... Fue en medio de la noche, yo desperté a decirle Y le dije, yo no regreso a Cuba Ya mi mujer y mi hijo están a salvo Y necesito que me ayuden Me dijo, mañana por la mañana, temprano No habían abierto todavía Eso fue en Atenas, en Grecia En Grecia, claro La película de HBO se comienza en Grecia En Grecia, exactamente Y el embajador decía Dizzy Gillespie me ha abierto la embajada No, él le dijo Solamente una figura como usted puede abrir la embajada tan temprano Pero ahí sucedió una cosa que quiero mencionártela Que cuando ellos cometieron en la embajada norteamericana en Grecia Cometieron un error Ellos mandaron una comunicación de esas cifradas De esas, con un lenguaje de eso que lo entienden A la oficina de interés y a La Habana Y la dictadura cubana interceptó ese mensaje Y de ahí empezó una cacería Buscando a mi mujer y mi hijo en Londres Para montarlo en un avión y regresarlo a Cuba Oye, sí señor Mi mujer me llama desesperada, llorando, gritando De que se había enterrado de eso Porque la estaban buscando por todas partes Ahí es donde yo voy y le digo a Dizzy Dizzy, lo siento mucho pero no puedo terminar la gira Y le explico qué es lo que estaba pasando Él me dijo, alcanza a mi billetera que está ahí Sacó una tarjeta Porque él había estado un tiempo antes Unos meses antes Él había ido en el Air Force One En el avión presidencial a Namibia Por la liberación de Namibia Y él había ido como embajador cultural Y tenía una serie de tarjetas de la Casa Blanca De personalidad Y una de ellas era de Don Quedo El vicepresidente de los Estados Unidos Y él llamó a la Casa Blanca Imagínate, ¿quién no le sale al teléfono a Dizzy Gilles? No, entonces, el que tomó el teléfono Dijo, déjeme hablar con el señor Y me preguntó una serie de cosas Y yo le dije, bueno, lo principal es que yo estoy Temeroso por mi mujer y mi hijo Porque los quieren secuestrar Había, en Londra había sucedido en esos días Unos incidentes bien Tenebroso Que le dispararon A un desector cubano Y entonces Ellos lo perseguían Sacaron El embajador en aquel momento Era Fernández Mel Oscar Fernández Mel Oscar Fernández Mel El médico aquel Sí, pero lo sacaron Lo botaron del país A él y una serie de gente Claro, claro A la sazón de eso Es cuando empiezan a buscar A mi mujer y mi hijo Y él me dice, bueno, dígame dónde están Que yo los voy a mandar a buscar En un carro de la Embajada Norteamericana Los mandaron a buscar Hay muchas cosas que no aparecen en la película Por ejemplo Claro Cuando Yo te voy a contar algo Porque esto es lo principal Que quiero contarte Es una de las cosas más terribles O posiblemente más terribles Que me ha pasado en mi vida Cuando yo llegué a Estados Unidos Mi preocupación Mi obsesión Mi única misión Era ver cómo yo traía A mi madre y a mi padre Que se habían quedado en Artemisia Era lo único que yo pensaba No te voy a mentir De que me iba muy bien Estaba trabajando mucho Me había firmado una disquera Ya yo era full professor en FIU Las principales universidades Me habían ofrecido trabajo En términos de mi carrera Me iba excelentemente bien Pero mi mente estaba en Artemisia Con mamá y papá Y estuve casi tres años Haciendo gestiones de todo tipo Me robaron Me mintieron Muchísima gente Hasta un presidente de Latinoamérica Me estafó Porque me pidió que fuera a tocarle A su campaña Que él me iba a traer a mi padre Me mintió Bueno Me pasaron Me pasó de todo Pero un día Recibí Una gran noticia Que el Departamento de Estado Me otorgaba Las dos visas Para mi madre y mi padre Esos fueron Los días felices De mi vida Yo le compré Sus pasajes inmediatamente Le mandé las visas Los pasajes de avión Y yo El más feliz de la tierra Un día antes del viaje Lo citaron A Villamarista Y había un general Del MININ Del Ministerio Interior Con dos coroneles Y mi papá Y mi mamá Mi papá tenía 73 años Y mi mamá tenía 71 En ese momento Gente extremadamente humilde Del campo Mi mamá con su carterita Este hombre le pregunta ¿Ustedes tienen ahí Los pasaportes Con la visa americana? Mi mamá Sí, sí Ustedes tienen los pasajes Que le mandó su hijo Dice Bueno, tenemos un mensaje Para ustedes Del comandante En jefe Fidel Castro Decirle que ustedes Nunca van a poder salir De este país Al traidor de su hijo Jamás lo van a volver a ver Y ahí mismo hizo así Oye El gran amigo Y el gran hombre Que fue Arturo Cobo ¿Te acuerdas? Nos hicimos muy amigos Pero Arturo Es el que llama a mi mujer Cuando yo estaba En Tokio En Japón Y le dice Acaban de llegar A un cayuelo Al sur De Cayo Hueso Llegó el padre Y la madre de Arturo Los cogió un martín Vino en una balsa Con 12 personas más Y me dijo Arturo Con sus palabras textuales Me dijo Son los balseros Más viejos Que han llegado A Estados Unidos Oye Mi mamá Porque fue en enero Y vinieron dándose golpes Por mucho rato Mi mamá Se fracturó Tres vértebras Y estuvo Seis meses Paralítica En una silla de ruedas Que no se podía Ni peinar Y mi padre Negro De los moretones Que se había Y incluso Gente joven Que venía En esa balsa Se rompieron huesos ¿Qué van a venir? Eso fue ¿Me entiendes? A mí la gente A veces me pregunta ¿Tú no sientes nostalgia De Cuba? Digo No me digas Nostalgia Con tantos vejámenes Con tantas ofensas Con tantas cosas Horribles Que me hicieron Tú le has dado a Cuba Porque Arturo Santogán Es el nombre de Cuba En el mundo Pero Cuba Te quiso aplastar Hasta tus pobres padres Por supuesto Por supuesto Al otro día De yo haber pedido Asilo político Votaron del trabajo Mi hermana era profesora En una La votaron del trabajo A su esposo A mi padre Le tiraban cosas Mítines de repudio Eso que le llaman Claro Fue una cosa terrible Claro Mis memorias Sobre todo De mis últimos años En Cuba Fueron muy feas Gracias por esa historia Arturo Porque esa es una historia Conmovedora Y es parte De lo que es el archivo De la realidad cubana Es Arturo Sandoval Alguien que no necesita presentación Enseguida Regresamos Música Música